En esta entrega de Black Game No puedes sacarme de aquí Tengo cosas que hacer Es la hora de Plague Knight Buenas amigos De Black Game Bienvenidos a Shovel Knight nuevamente Como les prometí al final de La pasada anterior Ahora vamos a jugar La campaña de Plague Knight, la plaga de las sombras Debo admitir que Antes de empezar Tan pronto Termine la campaña de Shovel Knight Dije Voy a jugar un par de niveles de Plague Knight Y ver que pasa con eso Y No me pude detener por lo que Bueno Me he terminado una campaña Completa antes de poder empezar a grabar Pero eso no es importante Lo importante es que ahora Vamos a jugar Un poco La partida anterior Avance un poquito más Me he dedicado a sacar un par de cosas Y aquí pueden ver Bueno la partida que tenía hace tiempo Y mi partida con Plague Knight Así que ahora Damos y caballeros Vamos a la plaga de las sombras Ahora esto me encanta mucho Ok Porque hay un pequeño retraso En fin Como podrán comprobar Hay una pantalla de sección de personajes Shovel Knight o Blade Knight Y esta vez naturalmente vamos a ir con Flame Knight Mi nombre es Black Knight nuevamente Me pregunto si me dejará Tener el mismo nombre Bueno vamos a ver Que me dice el juego Y Ya Ok Ningún problema entonces Comenzamos Vamos y caballeros Vamos allá Hace mucho tiempo Las tierras estaban descontroladas Y eran Estaban plagadas por legendarios aventureros Pero La villanía Corría sin control Y con el tiempo Incluso los más agriantes héroes Cayeron Con la ausencia de campeones La encantadora Y su orden sin cuartel Se hizo con el poder Esto es la misma historia de Shovel Knight ¿No? Pero Desconocido para todos El maniaco alquimista Plague Knight Tenía planes propios ¿Deje alquimista? Él no buscaba nada más Que Perfeccionar Una poción de poder ilimitado Un Un licor tan Potente Que nada de lo que Que nada De lo que él pudiera desear Estuviera fuera de su alcance Cada caballero Sin saber Protege Un ingrediente crucial Ahora La colección Debe comenzar De colección Era como Recolección Pero bueno Ustedes entienden la idea Ahora Tenemos a dos minions No No los amarillos Sino que minions de Niños O esbirros De Plague Knight Nos dan la bienvenida Una especie Al tutorial Es que me está en camino Tenemos que Volvernos al laboratorio Rabio No quiero que experimenten Conmigo Solo presiona la X Y cárgala Y para poder usar tu Explosión de bomba Para salir de aquí Vamos Aperesúrate Pongámonos volátil Volátiles Y bueno En ese pequeño diálogo Ya aprendí Cómo utilizar mi poder Este Esta mecánica Es la que hace Más distinto Es Cómo sientes A Blade Knight Respecto a Diferencias Con Shovel Knight Ahora Tus saltos Actúan de manera Totalmente distinta Tienes que mantener Constantemente El botón cargado Para poder Usar el salto Que te permite salir Con mayor altura De hecho El salto Normal De Blade Knight Es bastante bajo Entonces Este salto Cargado Entonces es mucho más necesario Para poder avanzar Dentro de los niveles Que además Que es mucho más Interesante De usar Que el Que el salto De Bala de Blade Knight O sea De Shovel Knight Me ha sentido Mucho más complicado Bueno Si se dan cuenta Este es el mismo nivel Que En la campaña De Shovel Knight Ahora Lo interesante Es que Hay varias cosas Que han sido Modificadas Respecto a diseño Para que Se sienta más distinto Y para que se acomode Al estilo De juego De Blade Knight Por ejemplo Como se darán cuenta Los ataques Funcionan distinto Y también La vida Funciona distinta Como pueden ver Aquí recibí Los Tónicos De Salud Que me sirven Para Mejorar Mi carga De Cargaría Ahora La idea Es que Cuando yo muero Pierdo Las cargas De Tónico Entonces La idea Naturalmente No morir Uy Bueno Quiero Mencionarles Que cuando Empecé a jugar Blade Knight Este nivel Me tomó Muchas vidas Porque No me acostumbraba A cómo funciona El salto Cargado De Blade Knight Ya después De terminar Un juego Ya Entiendo Cómo funciona Mejor Otra cosa Muy bacán Es que Te puede hacer El juego Respecto A muchas Cuestiones Con Los poderes De Blade Knight Por ejemplo Si hubiera querido Hubiera podido Saltar Siguiendo La trayectoria De las monedas Y esquivar Totalmente El dragón Bueno Como pueden ver También Las bombas Son muy Intenidas Y además Tienen Muchos Más Modificadores En Respecto A lo que Puedes hacer Con tus Bombas Diferencia De las palas Shovel Knight Que solamente Puedes Adquirir Un par De ataques Malas reliquias Pero Bueno No voy a Entrar Demasiado Pero las reliquias También juegan Una parte Importante Dentro De la Campaña De Blade Knight Ya A ver Por qué Bueno Como pueden ver Estoy Dando Dando Clases De control Con Play Knight Les prometo Que esto No va a durar Con suerte Más de dos Capítulos Si todo sale mal No va a durar Más de dos Capítulos Y ustedes Se van a reír Mucho con eso Que es lo importante Que ustedes Lo hacen bien No importa Que yo sufra Y a esta altura Creo que ya Después de De lo que está pasando En Guilty Gear Y lo que va a pasar En O sea Lo que pasó Ya en Otro Street Fighter Creo que no me queda Mucha dignidad Ya Bueno También como se ha dado cuenta La música Es la misma No hay mucho cambio Respecto a la música Pero si hay varias cosas Interesantes Que Descubrimos con el tiempo Que son un par De temas Originales Que hay para este Modo de juego Y el hecho Que le he cambiado El esquema de salto A Como que le da Harta variedad Y naturalmente Siente como otro personaje Absolutamente distinto A lo que era Shovel Knight Ya Esta parte Es medio maraca Por no decir Medio harto maraca Pero Parece que no tuve problemas Al fin Gracias Mierda Se ha llegado a pasar Alguna wea En fin Morirlo Checkpoint Así que No importa Emocion Conchidumare Uff Ya Excelente Ya No mucho Intento Y bueno Como se pueden dar cuenta Perdí la Las esferas De vida que tenía Ah Recuerdan En este bonus En el primer mundo De Shovel Knight No Tenía que pasar Saltando por medio De las De las burbujas Bueno Complaining Como pueden ver No es necesario Pero Pero por lo mismo Las burbujas Tampoco me sirven Así que Los niveles que aparecen Burbuja Bueno No es peligroso Para mi Ahora esto Es una mecánica Super importante Porque como se pueden dar cuenta Antes había una plataforma Que me permitía llegar arriba Pero en este juego Así que El juego Me ofrece Esta alternativa Que tiene mucha importancia Y relevancia Para lo que son Después de las reliquias Insisto Esto Después Se va a explicar solo De hecho No sé si les debería explicar tanto Pero soy buena onda Así que ¿Por qué no? No bitch Get out of my face Eso sale de mi cara Querido amigo No tengo tiempo Para perder contigo Bueno La posición De los Tesoros De los secretos En general Se mantiene igual Excepto Por un par De De salas únicas Que están Solo en la De la campaña De Playknight Como que Se me hace un poco Complejo No poder Decir Shovel Knight Cuando O sea No decir Shovel Knight Claro O sea Más que mal Igual el juego Es de Shovel Knight Aunque si Debo preguntarme A que vino La La intención De usar A Playknight Como 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 el siguiente Personaje jugable En vez En vez De No sé Algunos Caballeros Como la Había mencionado Antes A mi me hubiera Gustado mucho Que hubiera Tiene Propeler Knight No Muere Por un momento Pensé Que no Pasaba Ya Ahora Quiero que vean Esto Porque Esto fue lo que Me trajo Un gran dolor De cabeza Cuando empecé A jugar Este nivel Exactamente 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 Eso El no Poder Ayuntar La hueá Que necesitaba Ya Espero que no Se vuelva Un problema Porque De verdad Me rompió Los huevos Cuando jugué Por primera vez De verdad Ahora He muerto Dos veces Esa vez Morí como Cinco Solo por esa Parte Miento Cinco Es poco Y aparte El dragón También me ha tocado Como peces Pero ahora tengo Experiencia Ahora tengo Dominio y control De lo que estoy Haciendo De lo que está Pasando acá Todo sencillo Easy Bici Ahora no Llegó Muy bien Casi Cada Partida Show of Night Para mi No voy a pasar Un nivel Que no me Espera Más de Tres veces ¿Por qué Puta La Wea Justo cuando Digo Tengo Experiencia No Esta Wea La Voy a Superar No Hace Ningún Problema No Pasan Estas Mierda Necesito Me mejoras Necesito Me mejoras De Mis Bombas Mierda No Ok Ese Día No Importa Ahora Ahora Si Te 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 Ya Listo Ya Uff Costó Pero Pasamos Y ahora Para evitar Someternos A riesgos Innecesarios Vamos A Consumir Un poco De mis Pociones No Esa Va Que Está Enfrente De No Ya Prometo Sencillo Relajado No he Perdido Demasiadas Vidas No he Perdido Demasiado Tiempo No es Un Soberano Un montón De Mierda Todo lo Que Está Pasando Con Cuidado No quiero Morir Tan pronto No quiero Morir Tan Jueven Tengo Que dejar De Ir Al Salida Maldición No se Imagina Lo Complejo Que Para Mi Trotar De Controlar Ese Tipo De Cosas Un Mismo Tema De Ceseo Ya Pero Ah Fuck Es Carajo De Michigan Pero En Teoría De De Estar Por Pasar Esta Parte Uh Autotónico Estamos Por Terminar Nivel Damas Y Caballeros Escúchame Majicista Ha regresado El Caballero Negro Damas y señores Se remiquei pensando Porque suena Colocación un poco Tradicional Volviendo al tema Sé que nos estás Ayudando En su búsqueda Por la poción Definitiva Definitiva ¿Qué? No lo he visto Desde que huyó Para unirse A la orden Sin cuartel Ah Trucos Alquímicos No puedes Engañarme Sé que pretende Usar La Poción Para enga De usarte Espera A mi Estás asesinando Estás insinuando Oh Alguien viene Es el mosquito Pani Es el mosquito Cobarde Pani Pucho A ver Es compara Que el pollo Empujar Y que tienda A tener ataques De pánico No supe Cómo traducirlo Así que Les explico ¿Acaso vale la pena Traicionar a tus Aleados Para ganarte El corazón De la Ballicista ¿Qué? ¿Dónde Diablas Escuchaste Eso Y sé Cómo pretendes Reunir Ingredientes No hay La única cosa Peor Que un Alquimista Enloquecido Es un Traidor Haz lo que quieras Con la Orden Pero Nadie Amenaza A la Encantadora Y Vida Supongo Que tiene Razón O sea Bueno No sé Si Shower Murió En la Campa Anterior Pero De cierta Forma Siento Que Tiene Razón Bueno Ahora Me voy a quedar Aquí Tranquilo Sin hacer Nada Voy a dejar Que Ya Lo que si Estáis Terrible Afinado Mira 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 ¿Qué Hiciste? ¿Qué Hiciste? No Hiciste Nada Me encanta Su Baile Es Mucho Más Tierno Que El De Shovel Knight Es Pura Felicidad Podría Poner Poseid Como pueden Ver La Torre Del Destino Sigue La Distancia Antes De Terminar El Episodio De Hoy Vamos A Darnos Un Paso Por La Ciudad Como pueden Ver La Interface Es La Misma Alto No Se Permite Dar Mas Espera Un Minuto Vamos A Pretender Que No Te Reconozco Y Tú Te Vas Por Tu Camino Esto No Tiene Por Qué Poner Se Complicado Y No Muestres Tu Grotesca Cara Y No Muestres Tu Grotesca Cara De Pájaro Por Aquí Raro Radito Detente Quizá No Me Escuchaste Por Esa Máscara Compárate Empuja Pum Weon Ya Tuvimos Esta Conversación Amigo No Se Supone Que Estés Aquí Ahora Pírdate Antes Que Pierda La Paciencia Bueno Y Si No Puedo Entrar A La Ciudad O sea A La Aldea Pero Eso No Quiere Decir Que No Tenga Una Aldea Propia Hay Hay Playknight Todavía Estoy Protegiendo De Entrada Secreta Pero Perdí La Llave El Cerrajero Debería Estar En Una Semana O Dos Quizá Podrías Esperarte Entonces Pequilla Rata No Tengo Tiempo Tengo Expectadores Que A Los Que Tender Así Que Al Diablo Con Esto Buena Que Mierda Bueno Supongo Que Cancelaré La Cita Con El Cerrajero Esta Es la Casa Donde Crecí Puta Weón Que Pena Bueno Incluso Tiene Una Foto Ahora Lo De Chistoso Es Que Puedes Destruir Esta Cuestión Y No Sé Que Por Qué Porque Hay Una Cuestión Musical Muy Bien Pero Si Mira Si Te Fijas Está Chove En Corriendo Arriba Están Tando En La Aldea Así Que Podríamos Decir Que Un Viaje Paralelo El De Play Night Mira Estarando Con El Mardo Bueno No Pasé Por Acá Con Chove Night Pero Ahora Llegamos Al Cuarto De Mona En En la campaña De De Shovel Night Mona Solamente Estaba Como A cargo De Un Minijuego Acá Tiene Mucha Más Reggancia Eh Mona Tenemos Un Gran Eh Problema En las Manos No Se No Descubrieron Ah No No Se Como Hacerle Una Voz A Mona Así Que Voy A Tratar De Hacer Lo Mejor Posible La Cosa Con El Caballero Negro Si La Mejicista Ya Me Dijo No No Hagas Que Tu Pico Se Preocupe Eso Suenó Mucho Peor De Lo Que Pensé Que Ya Saber Ese Tonto No Puede Hacer Nada Contra Nosotros Mira De Todo Lo Que Nos Tenemos Que Preocupar Es Sobre Es Esos Últimos Ingredientes Estaremos Atrapados Pudriéndonos En La Oscuridad Entonces Si Las Esencias Tengo Que Hacer Una Visita A Nuestros Amigos Antes De Que Podamos Tomar Las Pretadas Cierto Y Mientras Haces Eso Yo Seguire Buscando Más Formas De Hacer Explotar A Nuestra Competencia Tú Sabes Lo Que Dicen Mientras Más Grande La Exclusión Mejor El Alquimista Si Pongámonos A Trabajar El Plot Twist Ah Bueno Me encanta Esto Estos Elevadores Nunca Cezan De Tanto Divertirme Como Marearme De Verdad Es Una Confusa Muestra De Tecnología Si En todo Caso Bienvenido De Vuelta Al Pocionario Así Que Vamos A Empezar A Trabajar Bueno Con Mona Puedo Empezar A Trabajar Y Puedo Pasar La moneda Que Acaba De Recolectar Para Poder Descubrir Nueva Investigaciones Y Cuando Compre Esas Mejoras Me Permite Desbloquear Nuevas Mejoras Acá Ahora Vamos A Ver Un Part De Nuevas Mejoras Que Tiene Este Juego Como Les Dije Antes Mi Armamento Se Puede Mejorar Puedo Mejorarlo Puedo Mejorar El Envase La Pólvora Y La Mecha Además Que De Poder Mejorar La Explosión O sea Claro La Explosión Mágica Que Puedo Rezar También Le Puede Dar Ciertos Efectos De momento Voy A Primitar Este Efecto Porque Es Bastante Clave En Poder Saltar Con Seguridad Y También Voy A Mejorar El Envase Porque Este Envase No Es Necesario Para La Pelea Contra El Caballero Espectro Este Envase Como Pueden Ver Cambia La Traditoria De Mis Bombas Y La Presión Permita Descender Con Meyor Identitud Lo Que Mejor Para Tener Más Control Del Que Estoy Haciendo A Ver Fuera El Como Pueden Ver Tengo También Gente Que Me Ayuda Esta La Magicista Tengo Mis Minions Que Me Atienden Y Hay Otro Compadre Que Me Vende Algunas Par De Cuestiones Pero Como Se De Dando Cuenta Hay Una Bestia Medio Importante Acá Eres Ulong Todos Trabajan Tan Duro Aquí Abajo Si Ulong Quiere Ayudar Puede Ayudar Puede Hacer Música Pero Cansado Me Duermo Cuando Despierte Se me Olvidaron Todas Músicas Mucha Tristeza Pobre Ulong Va a Estar Muy Duro Quizás Recuerde Más Músicas Hasta Entonces What The Fuck Puedo Darle Bombas Y Eso Me Da Más Músicas Excelente Y Bueno También Está Percy Ah Plane Night Mi buen amigo Tienes un momento De tu tiempo ¿Cómo puedo ayudarte Percy? Se me ha acabado el papel Y no puedo hacer que mis Fórmulas balísticas calcen en nada más Necesito ayuda de manera desesperada Necesitas Pegamento También No sé Como podemos hacer un poco Oh Gracias Pero Con el papel Bastará Y Además Te es un poco sanitario Últimamente Quizás Podría pagar Tu Buena voluntad Con un poco De consejos De amor Oh Si Eso va a ser Muy importante Mi aliado Esos son 5 pedazos de papel Que los que me has traído Te doy 500 por cada uno Para el observador Eh Para el buen observador Esto es el equivalente Al trabajo del barbo En la campaña Shovel Knight Oh ¿Qué es esta estupidez? Hay Alguna especie de Notación musical Escrita En Por todas partes En ambos lados No hay ningún sitio En el que pueda escribir Es inútil Se va al tarro A la basura Estaba hablando Debo haberme perdido Y bueno Así es como la música Le llega a uno Pasar mucho tiempo Recordando músicas Puedo tocar Buena canción Será Muy bueno Para el amo Así que Doctor caballero Uno que está listo ¿Quieres escuchar Músicas ahora? Sí Bravo Solo Sé las mejores Músicas Recuerdo Bueno Estas son las músicas Que hemos descubierto hasta ahora Como se darán cuenta Son muchas menos Que en la campaña De Shovel Knight Pero más que nada Porque Oolong no toca Las canciones Que Que descubrimos En la campaña De Shovel Knight O sea las toca al barbo Toda la música Que toca Oolong Es música De Este juego O sea esta expansión Mejor dicho Como podrán ver Ah bueno Que necesitará esa plata Porque Para comprar una mejora Acá Acabo de recoger Su entrega especial ¿Quieres dar un vistazo? ¿Y pagar la cuenta? ¿Y si? Tengo una bomba Con forma de peso La bomba carnada Busca un lugar Donde pescari Y Ah no Perdón Esperar a que piquen Y después Eh Y después tirar el hilo Ah que aburrido Adoro su estilo Explosivo maestro Exactamente Esto Esta bomba Reemplaza a mi Ah rey Eh Reemplaza a mi Caña de pescar Oh Hola caballero Plaga El caballero negro Trató de interrogarme Pero Creo que Lo hice salir De rastro Aunque sea Negocios O algo personal No se preocupe Sus secretos Están a salvo conmigo Caballero Plaga En todo caso En todo caso Si Bueno Eh Te gustaría Pociones No Bueno Ella me vende La magicista En este Esta pasión Me vende Tanto Expansión para mi magia Como Pociones de vida Pero es preferirle Comprarlas Perdón Es preferirle Buscarlas Por el Por los niveles O Derechamente Esperar a que algo más pase Porque algo más No posarse Tengo plato para comprar Una mecha nueva Que es la mecha larga Que me sirve naturalmente Para que Mi explosión demore mucho Ya Y ahora nada más Y caballeros Mejorado y listo Para reacción Y con 666 Monedas De oro En mis porcillos Yo me despido Si les gustó el video Les pido que se suscriban Que nos den un like De arriba Que comenten Y que nos sigan En las redes sociales Que siguen a continuación Yo soy Blackgame Y esto ha sido Otro episodio de aventuras Con Playknight En este canal O si Adiós Adiós